En años anteriores, estoy diciendo desde el año 1958, quedó hecho el reservorio. Recién vino el agua por canales. Anteriormente solamente se abastecían los montes y los obrales con agua del cielo. No se sembraba limón ni mango, pues no había agua segura. Ya después, con la irrigación, ya vino los limones, la naranja, los mangos, los plátanos, los paltos, las papayas, todo se puede semblar. En este proyecto minero, pues, ¿cómo va a ser posible? Esta plantación, por ejemplo, con esa polvadera, con ese aire, con esa visión que va a salir, esto es un fracaso. Estas plantas mueren automáticamente. Cuando morir las plantas, están muriendo, como digo, lo que nos da vida a nosotros. Que nosotros en el campo, de lo que tenemos todo, lo podemos echar a la olla, pero oro ni plata no le vamos a echar a la olla jamás. Sí, bueno, eso yo lo digo, ¿no? En la minería yo ya no puedo trabajar de ninguna manera, por mis años. Es una, otra. Yo no conozco nada de minería. ¿Ya? Mis hijos lo mismo. Toda la descendencia de nosotros son originales de campo y su trabajo es campo. Sacro. Un partido del Nile Un partido del Nile Podemos bancar El enemigo Un partido del Nile Gracias.